El gallo en radioactiva. Usted sabe que hay una cadena de supermercados en Europa que ha sacado una serie de quesos con nombres de canciones de bandas importantes, sobre todo en los ochentas. El gallo no se podía quedar atrás con las ideas disruptivas. Está, por ejemplo, el azul como el queso azul de Cristian Castro. Y también para terminar esta oferta de quesos deliciosos, tenemos los prisioneros con el baile de los quesos Bran. Señoras y señores, el gallo de radioactiva presenta el E-Morning. Si hay algo mejor que oír a Maluma es oírlo en flauta dulce. Felices los cuatro. Parece música andina. La flauta también tiene autotune. El gallo en radioactiva.